De acuerdo a datos del CONEVAL del 2000 a 2005 hubo un aumento de 363,784 millones de personas en pobreza de patrimonio en la Ciudad de México, una diferencia considerable a lo señalado por el candidato. En el 2000 había un total de 8,605,239 personas de las cuales 28% se encontraban en pobreza de patrimonio y para el 2005 el número aumentó puesto que pasó a ser un 31,8% de un total de 8.720.916 ciudadanos. Los municipios con mayor pobreza en el 2005 fueron Tláhuac con 46,9%, Iztapalapa con 41,6% y Milpa Alta con 40,8%. A pesar de lo anterior hubo una disminución en pobreza alimentaria del 6,89%, pues pasaron de 499,104 personas a 470,929 en el 2005. Es fuente CONVAL